Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Kandal y soy el Managing Partner de Kandal Advisors Group. Es un privilegio para mí poder presentarme a través de este vídeo con los miembros de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de la Florida. Nuestra andanza empresarial comenzó en el año 2006 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde ese entonces hemos venido atendiendo a clientes en distintas ramas relacionadas con el tema fiscal, entre ellas asesoría contable, asesoría de cumplimiento, planificación fiscal, precios de transferencia, impuestos internacionales y todo lo que tiene que ver con reorganizaciones empresariales. Nuestra, nuestro principal cliente siempre ha sido la familia empresaria y la hemos venido acompañando en todo lo que ha sido el crecimiento y la expansión que ha tenido desde el año 2006. En el año 2011, también creamos una firma en la ciudad de Madrid, en España, cuyo propósito es atender los requerimientos de nuestros clientes de creación y mantenimiento de estructuras holding que han utilizado para todo lo que es la expansión internacional que estas familias empresarias han tenido. En el año 2016, comenzamos nuestra operación en el estado de la Florida a través de la creación de nuestra firma Candal Advisors que está basada en la ciudad de Jaland del Beach y desde ese entonces hemos venido atendiendo los requerimientos de nuestros clientes en su expansión de inversiones dentro de los Estados Unidos, principalmente en todo lo que tiene que ver con creación de fondos privados de inversión y todo lo que son inversiones en materia de inmuebles del sector inmobiliario y todo lo que es la creación de emprendimientos, de nuevos emprendimientos a través de entidades americanas. Ha sido un privilegio durante todo este tiempo venir atendiendo los requerimientos de nuestros clientes, no solamente en Venezuela, sino tanto en Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica y va a ser un placer poder atender los requerimientos de miembros de la Cámara en cualquiera de los campos donde nosotros podemos prestar nuestra asesoría. Bueno, ya nos vemos en próximamente en reuniones de la Cámara y ya nos conoceremos personalmente y cualquier requerimiento en nuestro landing page tienen toda la información que requieren para que se para poder estar en contacto con nosotros. Bueno, hasta luego. Gracias.